¿Por qué le quieres decir a Nelly por hacerte madrugar? No, me has madrugado demasiado. Tanto un montón de arregladas. ¿Tú le quieres decir algo a Nelly por hacerte madrugar? Pues nada más que me hice levantarme temprano y ayer me desvelé. A ver, ¿quién más se desveló? Yo. Todos. Yo, 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 yo. Yo. Yo, 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 yo. ¡Suscríbete al canal!